de la Copa Invitacional del Caribe, temporada oficial del año 2024. Siete en acción en esta importante prueba. Arrancan la largada ligeramente mala para el ejemplar. El de Valle queda en el último lugar de inmediato por la parte central, Amel Asado, tratando de dominar la situación con Litre Fratelli, que lo hace por el lado exterior. Litre Fratelli y el caballo Amel Asado luchan cabeza a cabeza, va al tercero, en el cuarto el Gran Eladio. En el quinto lugar viene Astuto por la parte central de la cancha, seguidamente está corriendo por el lado interior de la pista, Catirre Pedro quedándose en el último lugar, el de Valle, del primero al último lugar, hay aproximadamente diez cuerpos, están pasando en 22 segundos y tres quintos los primeros 400 metros, Copa Invitacional del Caribe, temporada oficial del año 2024. 24 amelazado por dentro, Litre Fratelli por la parte exterior de la pista, están peleando la delantera, Padel, a la expectativa en la tercera posición, desde el cuarto trata Catirre Pedro de aproximarse conjuntamente con el de Valle, igualmente Astuto, sigue el de Valle en la última posición, Amel Asado está dominando la prueba, Amel Asado en la delantera, ataca ahora Padel por la parte central de la cancha, cuando están girando la última curva, e ingresa ya a la recta final, se estrechan las posiciones también, trata el Gragueladio y también Astuto por centro del pista de meterse en la pereblena recta, final se torna interesante este clásico, señoras y señores, el Gragueladio se vino a la delantera, el Gragueladio está dominando la Copa Invitacional del Caribe, el Gragueladio está carecido en la punta, y el Gragueladio, ganó el Gragueladio. Para el segundo Astuto, el tercero Padel, en el cuarto lugar, está entrando Amel Asado en el quinto Catirre Pedro, luego en el sexto, y tres a la tele. En el séptimo lugar, el de Valle, corrieron los siete inscritos. Bien, victoria, victoria para el Gragueladio, número cuatro, el pupilo del Stubb MM, con la monta de Johan Aranguren, y la preparación de David Valencia, se lleva al Copa Invitacional del Caribe, su edición número 19, una gran conducción.